Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú, a través del programa Médicos Comunitarios, informa que el jueves 23 de abril se puso en marcha el proyecto Come Bien y Viví Mejor. Este plan se inició en el Jardín Nº 903 y recorrerán todos los establecimientos educativos de nivel inicial y escuelas primarias del partido de Maipú. Bueno, el día jueves 23 se comenzó con este proyecto, que es un proyecto a largo plazo, que va a ser durante todo el año, que está integrado por la licenciada doctora Mendariz, la licenciada Iturbe, la licenciada Andrea Luengo y Jeremías Cayuqueo. Es un programa donde se va a concurrir a todos los establecimientos educativos de nivel inicial y primaria a realizar controles de peso, talla y salud bucal. El día viernes 24, la licenciada Iturbe, junto con Marcela Lizondo y Jeremías, concurrieron al establecimiento que se encuentra en la estancia Llamagüida, hacer este control principalmente de la salud bucal de los niños y a su vez a dar una charla informativa a todos los padres de estos alumnos para que tengan una mejor salud bucal, lo cual es muy importante para la salud integral del alumno. Como verás, estamos viendo y estamos queriendo llegar a la población íntegra, no esperar sentado en un escritorio que se acerquen los pacientes, sino nosotros salir de ese cuadrado que tenemos para tener un mejor alcance y una mejor salud integral en todo el municipio de Maipú. Así es, empezó por la escuela normal, pero bueno, esto es un hincapié para todos. Se va a hacer tanto en las armas, en todo domingo, en todos los establecimientos rurales. Como te dije anteriormente, es un proyecto a largo plazo. Esto nos va a llevar tiempo, son muchos los alumnos que hay en este municipio, así que bueno, de a poquito lo vamos a ir haciendo a todos. Es un proyecto que parte del programa de médicos comunitarios. Los integrantes de este programa me presentaron, porque debían hacerlo, un programa integral con todos los profesionales que lo integran. Bueno, de ese punto se partió todo. Hoy en día hay mucho problema con lo que es anorexia, bulimia y mala alimentación, lo cual también trae acarriado una mala salud bucal. Ya que tenemos odontólogas y nutricionistas en este programa, bueno, se partió para tratar de darle inicialmente al niño desde niño, enseñarles cómo comer. Para que cuando sea adulto tenga una mejor salud, prevenir hipertensión, diabetes, colesterol, para que ellos sepan cuáles son las herramientas que tienen para poder comer. El programa de médicos comunitarios es un programa del Ministerio de Nación, el cual tiene una parte educativa y una parte asistencial. Son becas directas que el Ministerio de Salud de la Nación le da a los profesionales. Nosotros somos los intermediarios y los auditores de este programa, los que tenemos que asegurar que el profesional trabaje. Reciben una parte económica y a su vez ellos están concurriendo un sábado por mes a Mar del Plata, donde baja gente de la UBA a dar la parte educativa del programa. Gracias por ver el video. Hormigonado Maipú Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú, con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, iniciaron durante diciembre de 2013 el Plan General previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Como parte del programa de mejoramiento de todos los CAPS barriales, el lunes 20 de abril se comenzó con la obra de ampliación del Centro de Atención de Villa Italia. Este plan comenzó durante el 2014 con la colocación de nuevas puertas que permiten el ingreso de sillas de rueda a los establecimientos de salud ubicados en Villa Vanelli, Barrio Unión y Villa Italia. En todos los casos, la mano de obra está a cargo del personal municipal. Acá estamos en el CAPS de Villa Italia, donde dentro del programa de mejoramiento de todos los CAPS del municipio, que se había empezado con la ampliación de las puertas para el ingreso de sillas de ruedas, se empezó para agrandar Villa Italia. Es uno de los CAPS más chicos que teníamos, donde concurre mucha gente, entonces se decidió agregar dos consultorios a este lugar. Por ahí la sala de espera había quedado muy chica, entonces bueno, se decidió agregar dos consultorios y agregar, agrandar la sala de espera. Primero se agrandaron las puertas, ahora la que mayor urgencia tenía era el CAPS de Villa Italia y posteriormente se irá siguiendo con el CAPS que más lo necesite. Se agrandó en Villa Vanelli, Barrio Unión y Villa Italia. En Barrio Belgrano no se hizo, porque la puerta ya era de doble hoja donde ingresaban las sillas de ruedas. Quiero agradecer a todo el equipo del CAPS de Villa Italia, a la licenciada Mariana de Vicenti, a Lorena Pelaes y a Leticia Esteves, quienes diario ayudan en este CAPS, trabajan, atienden a toda la gente como se merece y actualmente están ayudando en las refacciones del CAPS. Tenemos médicos, enfermeras, terapista ocupacional, obstétrica, ginecóloga, psicóloga, la mayoría de las especialidades. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!